Mi nombre es Fernando Murrieta, soy médico veterinario zootecnista y estoy aquí para agradecer a todos y cada uno de ustedes el apoyo que nos han brindado en estos cuatro años en un sueño llamado Pet Palace. Este sueño llega a su cuarto aniversario lleno de grandes satisfacciones como resultado de un arduo trabajo que nos complace realizar en pro de los cuidados de sus mascotas. Reiteramos nuestra actitud de servicio y los invitamos a seguir formando parte de este sueño por muchos años más. Muchas gracias.